Cuando cometemos errores en la vida, casi siempre pagamos un precio, y muchas veces es un precio alto. Y no es excepción con errores que se cometen con el Medicare. Errores cometidos por el Medicare le puede costar a usted muchísimo dinero de por vida. Así que hoy le voy a decir cinco errores que no deben de cometer para ahorrarse dinero, porque estos cinco errores son errores carísimos que les cuesta a usted muchísimo dinero. Así que hoy les voy a explicar para evitar esos errores que no les cueste a usted. Y también les voy a dar al final un bono de cómo muchas personas se pueden ahorrar totalmente la prima y otros gastos asociados con el Medicare. Pero vamos a comenzar antes de comenzar. María Díaz, soy yo, y trabajé casi 36 años con la administración del Seguro Social, y de esa forma pues daba muchísima información. Pero ahora lo hago a través de este canal a ustedes para que aprendan del Seguro Social, el Medicare y otros programas que ayudan a las personas mayores. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle un like y compartan con otras personas. Pero vamos a comenzar al tema de hoy para que ustedes no cometan estos errores. Número uno, muy importante, es saber que deben de solicitar el Medicare en su periodo inicial, cuando son elegibles por primera vez. El Medicare les da siete meses para hacerlo. Casi toda persona es elegible por primera vez cuando cumplen los 65 años de edad. Y deben de solicitar el Medicare durante esos siete meses, que son tres meses antes del mes en que cumplen los 65 años de edad, el mes que cumplen los 65 años de edad, y tres meses después. Ese es el periodo inicial y los siete meses que tienen para inscribirse en el Medicare. Vi muchísimas personas cometer el error de no solicitar el Medicare porque en esos casos tenían o el seguro de cobra o el seguro de un trabajo que tuvieron en el pasado. Es decir, no en el trabajo donde están actualmente, pero en un trabajo pasado. En esos casos deben de solicitar el Medicare cuando son elegibles por primera vez, ya que si no lo hacen, cuando quieran solicitar el Medicare después, no le va a cubrir. Porque el Medicare dice que solo cuando tienen credible coverage o cobertura creditable es que pueden solicitar para el Medicare en un periodo especial. Y para el Medicare la única cobertura creditable es tener cobertura de un trabajo donde emplean por lo menos 20 empleados, así que tengan 20 empleados o más, y que le ofrecen el seguro de salud por ese trabajo. La única cobertura creditable, que quiere decir que las personas que tienen también lo que es el Obamacare o lo que le llaman el seguro del Marketplace, deben de solicitar el Medicare a los 65 años en el periodo inicial, ya que si lo quieren después van a tener demoras y les va a costar más. Así que acuérdense, casi todos deben de solicitar el Medicare a los 65 años. Tienen tres meses antes, el mes que cumplan los 65 años, y tres meses después. Se solicitan en la oficina del Seguro Social y las personas que ya están recibiendo beneficio del Seguro Social van a recibir la tarjeta automáticamente. El error número dos es solicitar el Medicare muy temprano. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Son las personas que están trabajando cubiertas bajo ese plan de seguro de salud de su trabajo, en un empleado que tiene 20 empleados o más, o también en la cobertura del trabajo donde trabaja el esposo o la esposa. Eso cuenta también. Esas personas no deben de solicitar el Medicare a los 65 años de edad si van a seguir con la cobertura del trabajo. Porque cuando una persona tiene el Seguro del Medicare y el Seguro de Trabajo, esos seguros no se combinan para pagar uno una parte y el otro otra. Simplemente siempre paga el Seguro de su trabajo primero y el Medicare, como no tiene comunicación con el seguro anterior, termina pagando absolutamente nada. Y el Medicare les cuesta una prima mensual. Así que, ¿para qué van a pagar una mensualidad para tener un Medicare si tienen el Seguro de su trabajo, trabajo actual suyo o de su pareja? Entonces, esas personas no deben de solicitar el Medicare porque están botando ese dinero mensual. Esas personas tienen un periodo especial para solicitar el Medicare y ese periodo especial es hasta ocho meses después de la fecha en que deje de trabajar. El error número tres que cometen muchísimas personas es que se le olvidan solicitar por la parte D del Medicare. La parte A es del hospital, la parte B es la parte médica, la parte C son los Medicare Advantage y seguros privados o Medicare y la parte D es lo que es las recetas médicas. Las recetas médicas no se solicitan con el Seguro Social, la parte D se solicita o a través de un plan Advantage, si usted se apunta con un plan Advantage que cubre las medicinas o si se apunta con un plan suplementario o lo que le dicen Medicare Policy, que son pólizas que venden compañías privadas que le cubren lo que no cubre el Medicare. Así que deben de solicitar el Medicare, parte D, cuando son elegibles para el Medicare por primera vez. Si no lo hacen y vi muchísimas personas que me decían, María, yo soy totalmente saludable, no tomo ninguna receta médica, por lo tanto no quiero la parte D. No es obligación, no es obligación solicitar el Medicare, ninguna parte, y no lo tiene que hacer. Pero sepa que el no hacerlo le va a costar dinero y le voy a decir que es muchísimo dinero, porque para el Medicare, parte D, si usted más adelante fue una de esas personas que no toma medicina o está viendo ahora y dice, pues yo no solicité la parte D, la voy a solicitar ahora, le va a costar un por ciento más por cada mes que no tuvo seguro de receta médica y de la prima básica nacional, que aumenta todos los años. Este año son 32 dólares y 74 centavos. Así que va a tener que pagar un por ciento más por cada mes que no tuvo cobertura de receta médica. Así que mucho cuidado, acuérdense solicitar la parte D cuando después que soliciten la parte A y B y lo pueden hacer con un plan de Medicare Advantage o un plan suplementar. Tengo videos donde hablo sobre lo que es un Medicare Advantage contra un plan suplementar o un Medicare Policy debajo de este video en la descripción. Voy a dejar el enlace para que vean ese video y comprendan más sobre eso. El número cuatro es no revisar una carta anual que le manda su plan de recetas médicas todos los años, usualmente en el mes de septiembre. Se llama Annual Notice of Change y es una carta anual de los cambios. Y por ley, el plan de recetas médicas sea un plan individual que usted está comprando una póliza o del Medicare Advantage tiene que por ley enviarle esa carta en septiembre donde le explica los cambios en su plan. Y es sumamente importante que la revise. Les voy a decir por qué. Los cambios de los Medicare, de la parte D, son anuales. Le puede cambiar lo que usted paga mensualmente. Le puede quitar la medicina que usted toma, la receta médica que usted tiene. La puede quitar de la lista de cobertura de medicinas que cubre o le pueden subir muchísimo el costo de esa medicina. Por lo tanto, usted debe revisar esa carta que le envían en el mes de septiembre para estar segura de que usted, ese plan que usted tiene de las recetas médicas sigue cubriendo sus necesidades. Es la oportunidad que tiene para cambiarse de plan entre octubre y diciembre. Así que en septiembre, busque esa carta y muchas personas la votan porque en ese periodo hay muchas cartas que le envían de propaganda. Evite eso y esté segura de los cambios que va a haber en su plan para estar segura que va a seguir cubriéndole las necesidades suyas. Un error grandísimo porque si se queda con ese plan y ahora no cubre la medicina, ¿qué va a usted hacer? Va a tener que pagar esa medicina o cambiarse para la otra que a lo mejor no le sirve a usted de la misma forma que la inicial. Así que acuérdense, en septiembre no voten esa carta con las propagandas que reciban. Lean esa carta porque es sumamente importante. Y la número cinco es entendiendo las diferencias de Medicare Advantage y los suplementarios de Medicare que son lo que cubren parte o todo de lo que el Medicare no cubre, los deducibles y los copajos. Y esto es muy importante que comprendan bien estos planes ya que en el caso de muchos de los suplementos o de los Medicare policies, cuando usted se apunta por primera vez en su periodo inicial, no le hacen exámenes médicos ni toman en cuesta ninguna condición que usted tiene previa. Pero cuando hacen un cambio o después más adelante quieren apuntarse en uno de estos planes suplementarios, sí le pueden hacer pues una revisión médica. La parte van a tomar en cuesta cualquier condición y es simplemente planes que no cogen a personas más tarde. Así que es importante que comprenda bien lo que son las leyes del Medicare. Hay muchas personas que se dedican a buscarle planes a las personas y explicarle paso por paso para que evite todos estos errores. La mayoría de esas personas no le cobran absolutamente nada porque lo que quieren hacer es que usted aprenda para que después le compre o se apunten en un plan a través de ellos. Pero averigüen bien, acuérdense del programa SHIP que les he hablado anteriormente, voy a poner un enlace hacia el programa debajo para que puedan ir y obtener más información. El Medicare es sumamente complicado y está cambiando muchísimo de año en año y es importante que lo comprendan para evitar estos errores y que después les cueste muchísimo más el Medicare. también el especial, el bono que les tenía. Hay muchas personas que a veces no compran el Medicare porque tienen miedo de los gastos asociados con el Medicare, la prima que se paga mensual y otros gastos como son los deducibles y copagos. Hay programas en los estados, en los 50 estados, no en Puerto Rico, que ayudan a las personas de ingresos limitados a pagar esos gastos. Muchas personas no pagan una prima mensual ni para la A, B, ni D porque tienen esos planes. Les voy a poner debajo de este video un enlace para el programa que yo tengo hecho recientemente sobre los gastos en Medicare y cómo el estado le puede pagar sus primas. Acuérdense, cubren los 50 estados pero no en Puerto Rico. Pero ese programa ha ayudado a miles de personas a ahorrarse muchísimo dinero mensual. Espero que esto les ayude a comprender un poquito más el Medicare y debajo busquen los enlaces para que aprendan un poco más con otros videos que tengo y bueno, como siempre les digo que tengan un día muy lindo y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!